hola qué tal amigos bienvenidos al canal de diluentutos pc en esta oportunidad vamos a combinar correspondencia haciendo uso del programa microsoft word 2016 para este vídeo tengo en pantalla un documento previamente diseñado lo que deseo con este documento es poderla enviar a varias personas sin la necesidad de cambiar el contenido es decir lo único que deseo con este documento es que sistemáticamente se cambie el destinatario para esta tarea voy a dirigirme a la pestaña correspondencia vamos a dar clic aquí donde dice iniciar combinación de correspondencia vamos a seleccionar el tipo de documento que nosotros deseamos combinar en este caso cartas ahora lo que se requiere es importar o crear la base de datos que contiene la información de los destinatarios vamos a dar clic aquí donde dice seleccionar destinatarios si tú ya tienes la base de datos creada pues debes hacer uso de esta opción lo que te va a permitir importar la base de datos para que puedas combinar el documento en este caso no poseo una base de datos ya creada entonces lo que voy a hacer es dar clic en la opción que dice escribir una nueva lista se abre esta ventana en esta ventana puedo visualizar los encabezados de mi tabla en este caso voy a personalizar esos encabezados voy a dar clic aquí donde dice personalizar columnas y voy a empezar a eliminar algunos de los campos que sé que no voy a utilizar entonces lo que hago es seleccionar cada uno de estos campos y darle clic al botón eliminar ahora voy a necesitar el campo tratamiento porque esta es la forma en cómo voy a llamar al destinatario ya sea señor doctor doctora el nombre lo voy a necesitar los apellidos lo voy a necesitar el nombre de la organización lo voy a necesitar voy a necesitar este campo dirección 1 no lo necesito lo voy a eliminar voy a eliminar campo dirección 2 lo elimino voy a dejar ciudad en el caso de que quisiera agregar más campos pues le doy clic al botón agregar en el caso de que requiera cambiarle el nombre a un encabezado pues lo que hago es seleccionarlo y dar clic aquí en la opción cambiar nombre escribir el nombre que deseo para esa columna en este caso no lo voy a hacer lo que voy a hacer es eliminar ese campo bueno estos son los campos que yo requiero para combinar el documento que tengo en pantalla voy a dar clic en el botón aceptar aquí lo que tenemos que empezar a hacer ahora es empezar a ingresar la información entonces el primero va a ser por ejemplo el señor dos puntos carlos si el apellido es martínez el nombre de la organización es bombi bombi la ciudad buga vamos a escribir un nuevo destinatario voy a dar clic aquí en el botón nueva entrada entonces este señor va a ser el gerente y vamos a escribir acá diego o maña la empresa se llama offset y la ciudad pues va a ser tuluá otro vamos a ingresar otro destinatario otra vez vamos a dar clic en el botón nueva entrada aquí vamos a escribir doctora marcela galindo la empresa donde ya trabaja es la reina y la ciudad es cali listo vamos a hacer el ejercicio con estos tres destinatarios entonces ya hemos creado la base de datos así que hicimos con personalizar los encabezados si nosotros quisiéramos subir o bajar el nivel podemos hacer uso de estos botones en este caso lo voy a dejar donde estaba hemos creado hemos ingresado de forma manual cada uno de los destinatarios vamos a dar clic en el botón aceptar luego esta ventana es para guardar nuestra base de datos voy a guardarla aquí en el escritorio y esta base de datos la voy a llamar contactos listo vamos a dar clic en el botón guardar voy a minimizar el documento para que puedas ver entonces cómo queda creado nuestra base de datos aquí aparece contactos listo ahora lo que tenemos que hacer es ingresar los campos que nosotros deseamos reemplazar voy a eliminar todo esto que aparece aquí del destinatario voy a dar clic en esta herramienta que dice insertar campo combinado voy a insertar allí donde dice tratamiento este entonces ya sé que ahí sería señor señor doctora voy a insertar el nombre voy a dar un espacio y voy a escribir y voy a agregar apellidos entonces queda nombre espacio apellidos vamos a dar enter vamos a ingresar ahora el nombre de la organización y luego vamos a insertar la ciudad listo entonces ya tenemos nuestros campos en este caso aquí estimado señor otra vez tendríamos que ingresar nombres y apellidos les voy a ingresar aquí nombre insertar campo apellidos listo y si quiero ver una vista previa de cómo va a quedar nuestro documento pues hacemos clic de esta herramienta que dice vista previa de resultados y vemos entonces cómo va a quedar para el primer documento queda señor carlos martínez empresa bombi puga puedo ir cambiando aquí los documentos y vemos cómo van cambiando los campos que nosotros habíamos reemplazado bueno luego de esto si estoy seguro de que este es el documento que yo deseo pues vamos a dar clic en el botón finalizar y combinar vamos a dar clic en el botón imprimir documento vamos a dejarlo allí donde aparece activado por defecto dice todos vamos a dar clic en el botón aceptar en este caso se van a crear tres cartas voy a guardar esto no lo voy a imprimir ya sino que lo voy a exportar como un documento pdf voy a darle clic al botón guardar aceptar y aquí vamos a darle un nombre al documento entonces en este caso voy a colocarle cartas combinadas listo vamos a dar un clic en guardar se empieza a exportar el documento en el caso de que tú lo quieras imprimir pues lo puedes hacer y ya podemos visualizar el documento con los tres destinatarios que nosotros habíamos creado esto lo que nos va a permitir es agilizar los procesos en el caso de que tú tengas que hacer una sola carta y enviársela a varias personas puedes hacer uso de esta herramienta combinar correspondencia te va a permitir optimizar el tiempo bueno no siento más espero que este vídeo te sea de mucha utilidad si te gustó el vídeo dale like y no olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao